Un programa de opinión sin tanta parla aquí, a través del canal CNC, hoy en el barrio Blas de Leso, calle 23, donde nació nuestro amigo y nuestro invitado, Zahia de Chin, partido conservador número 2. Tú que eres un pelado, ajá, tuviste a hacer otra cosa y te metiste en el tema de la política, ¿por qué? Es que no es el tema de la política, es el tema de lo público, porque precisamente tú cuando vas a desarrollarte, tú puedes trabajar en dos vías, en dos campos. Podemos trabajar en dos vías, la primera es el sector privado, es decir, que tú seas un empleado, que tú hagas empresa, que seas un joven emprendedor, o lo segundo es el sector público, y realmente el sector público a mí me llama muchísimo más la atención, porque no es una cosa para mí, no me voy a enriquecer yo, no voy a enriquecer a alguien más, que es muchísimo peor, voy a trabajar por toda la comunidad, siendo político es ser un servidor social, un servidor público, entonces por eso estamos, no es que me guste la política, es que me gusta la administración pública. ¿Cómo enfrentar estas largas jornadas de trabajo? Con paciencia, sabemos que es duro, sabemos que es difícil, nosotros tenemos jornadas de trabajo a veces que son bastante extenuantes, jornadas a veces que van más allá de las 17 horas, tenemos que tener un equipo de trabajo comprometido, unas personas que también sientan este proyecto, que crean en este proyecto, porque realmente lo que nosotros pretendemos es que la gente comience a creer en política, comience a creer en que ser candidatos que quieren trabajar por la ciudad, porque yo, si yo no creo en este proyecto, si mis trabajadores no creen en este proyecto, nadie va a creer en mí, si mi familia, las primeras personas que yo les comenté, que quería ser concejal fue a mi familia, ellos sabían de mis competencias. Allá ha ido exactamente, porque veo que, por lo que veo, parece que pronto la gente no ve lo que está detrás de cámara, veo que tu familia fue muy unido, ¿qué le dijeron cuando tú llegaste así? Llegó este pelado, se metió por la puerta, mami, mira tú la idea que se me ocurrió, quiero ser concejal, ¿qué te dijeron? Precisamente yo me reuní con los, primero que uno se tiene que reunir es con la familia, entonces yo me reuní con ellos, ellos me dijeron que claro, que tenía total respaldo, 100% apoyo, entonces acá en mi familia, pues realmente no hemos sido políticos 100%, hemos tenido algunas personas que se han incluido en la política, un tío difunto hace 13 años fue secretario general, alcalde encargado en la administración de Nicolás Curi, asesinado por los grupos paramilitares, precisamente con vocación social de izquierda, y precisamente por eso fue asesinado, y desde ese momento nosotros fuimos bastante apáticos a la política, no queríamos saber nada de algo que realmente te puede pagar tan mal, hasta violentando tu familia, asesinándote un miembro de tu familia, que fue bastante doloroso, y desde ese momento nos quisimos apartar, pero sabemos que con esto podemos contribuirle mucho a la comunidad, mi familia no solamente los que viven en esta casa, la familia Carrillo, la familia de China, mi familia es toda la calle 23, mi familia es Toblas de Leso, mi familia es la ciudad de Cartagena, y si nosotros queremos que nuestras familias crezcan, que nuestras familias se desarrollen en lo económico, en lo social, en lo cultural, pues necesitamos meternos en esto, necesitamos meterle mano a esto, pero meterle mano a la buena. Salsa, vallenato, merengue, champeta, ¿qué le gusta a Zahí? Yo soy crossover, me gusta de todo. Tienes cara como de yuquero. A mí me gusta de todo, si me pones a hacer un ranking, lo primero es el vallenato, eso sí, pero te escucho desde Bolero, desde Ranchera, desde Javier Solís, Julio Jaramillo, Vicente Fernández, hasta Silvestre, Poncho Zuleta, o sea, a mí me gusta de todo. Bailo, salsa, merengue, mejor dicho, aquí, esto sí. Sí le ha dado tiempo para de pronto azar esos momenticos como que, y relajarse, o qué piensa mejor, qué hace Zahí cuando no está en el tema político o cuando no está trabajando, en su rato libre, ¿qué le gusta hacer? Bueno, mira, uno de los consejos que me dio mi profesor es que el político es político todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nosotros si estamos en una fiesta, tenemos que ser políticos, si estamos en clase, debemos ser políticos, claro, respetando y manejando todo eso, no que en clase te vas a buscar votos, pero sí, obviamente, dando a conocer que eres una persona que está en la administración pública, si estás en una fiesta, pues tienes que socializar con las personas que se den cuenta, que eres una persona carismática y una persona que le gusta interactuar con los demás. Entonces, en los ratos libres, pues siempre somos políticos, ahora realmente no hemos tenido mucho tiempo, pues de hacer cosas que tenemos que hacer los jóvenes, como echarte tu partito de fútbol, que irte a la discoteca, porque te aclaro una cosa, yo soy un joven como cualquier otro, yo me toco mis traguitos, no me gusta fumar, pero salgo a bailar, me gusta ir a mis partitos de microfútbol, soy arquero, me gusta venir a compartir con mis amigos, me gusta bailar champeta, me gusta todo esto, pero ahora mismo tenemos que ir dedicando mucho a esto, además que la gente siempre aprovecha esas cosas como para malinterpretarlas, entonces tú te vas a ir a una discoteca, entonces ahí se encañe a estar candidato al consejo que no está haciendo campaña, sino que está tomando rumbo, entonces tenemos que... Es correcto. ...que el político no es un ser humano. Tenemos que evitar eso, y no solamente el político, es el buen líder. Exacto. Si tú te vas hacia los grandes empresarios del mundo, hacia los grandes políticos y presidentes de la historia, todos toman vino, otros toman whisky, otros toman vodka, unos salen a bailar, unos son divorciados, o sea, es decir, son personas comunes y corrientes. Lo que sí tienen que tener claro es que tienen que ser gerentes, y tienen que saber darle el manejo a lo que ellos representan, si es una ciudad, si es un departamento, si es una empresa, si es un barco, entonces ellos tienen que tener eso claro. Y así créeme que podemos hacer las cosas bien, no que yo debo ser la persona perfecta, yo no soy perfecto, yo también, yo soy un pelado activo, deportista, que quiere a su familia, pero también comete errores, y eso es lo que hay que mostrar, a veces me amargo, salgo con grosería, todas esas cosas pasan, porque nosotros somos personas comunes y corrientes como cualquier otra. ¿A qué has leído últimamente? Bueno, te cuento, yo no soy mucho de leer libros, soy mucho de leer artículos de opinión y libros de la materia, como yo acabo de salir de una maestría, pues precisamente en la maestría me tocaba leer unos módulos así de gruesos, de manera mensual, entonces como que quedaba poquito tiempo para leer un libro de literatura, un libro, una novela, nos quedaba muy poco tiempo para eso, porque precisamente me tocaba primero también aprender y sacar buenas calificaciones, entonces realmente a eso nos estábamos enfocando, entonces me tocó leer, lo último que he leído son libros de gerencia estratégica, libros de marketing, libros de comportamiento organizacional, esos son los últimos libros que me pude haber leído, así que si me preguntas por un libro, por un autor, te voy a decir que Chave Nato, que Joseph Stiglitz, entonces así estamos. ¿Cómo sueña a Cartagena Zahid Adichín? Mira, yo tengo un sueño que Cartagena sea una ciudad más de menos desigualdad, yo tengo un sueño de que Cartagena se acabe ese paseo de la muerte que atiendan a nuestros enfermos, yo tengo un sueño de que la calle 23, este 24 de diciembre, la adornen como lo hacen todos los años, hace 10 años, y que ojalá muchas otras calles en la ciudad tomen ese ejemplo, yo tengo un sueño de que precisamente se acabe la delincuencia, yo tengo un sueño de que se acabe la problemática de movilidad y de inseguridad en la ciudad, yo tengo un sueño de que todos seamos tratados como cartageneros, que se acabe el racismo, que Cartagena sea vista como una ciudad turística, pero una ciudad turística sexual o una ciudad para la drogadicción, y yo tengo un sueño de que este 25 de octubre la gente salga a votar por mí y nos hagan consejar con la primera votación. Zahid, uno tiene en su alma cosas, ¿y cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu meta? ¿O tú dices, no, yo quiero ser concejal, pero estamos pensando, si Dios lo permite, ¿hasta dónde llegar? Mire, nosotros tenemos que tomar un buen ejemplo de los japoneses, los japoneses no piensan en los 6 meses, no piensan en un año, piensan todo a 20 años, mínimo, y así tenemos que pensar nosotros. Yo hoy en 6 meses estoy pensando en que tengo que ser concejal, en 2 años debo ya haber terminado mis otros estudios de maestría en desarrollo económico, que son los que pienso hacer, en 4 años quiero haber estudiado por grado, quiero ser consolidado como el mejor concejal de la ciudad, en 8 años ya quiero seguir trabajando desde lo público, pero desde otra instancia, ya no quiero estar matriculado congreso, alcaldía, una asesoría, un viceministerio, cualquier cosa de la administración pública, uno no se tiene que enfrascar en que yo tengo que ser alcalde, porque igual yo quiero ser el servidor público, y para ser servidor público lo puedo hablar, hacer de distintos ámbitos, y otro proyecto que tengo en el mediano plazo, es ser académico, me encantaría poder compartir con un grupo de estudiantes, los conocimientos, las vivencias, lo que yo he podido aprender, hacerlo de manera desinteresada, sueño con hacerlo en la Universidad de Cartagena, que es mi alma mater, entonces yo no pienso en trabajar en otra universidad, sino en la Universidad de Cartagena, aquí en Cartagena, sin honorario, no me interesa, quiero trabajar allá. Zahid, mirando a la cámara, que la gente te vea a los ojos, ¿por qué este 25 de octubre hay que votar por Zahid Adechin, número 2 en el partido conservador? Este 25 de octubre tenemos que votar por Zahid Adechin, porque Cartagena lo necesita, necesitamos personas que quieran trabajar por la ciudad, necesitamos personas que quieran trabajar, pero de manera independiente, que sean candidatos, que tengan la preparación para hacerlo, que tengan la competencia y que tengan la cercanía con la comunidad, que nosotros podamos estar con ellos hoy, que podamos estar con ellos mañana, que podamos estar con ellos siempre, eso es lo que ellos están demandando, entonces este 25 de octubre no solamente es la juventud la que quiere tomarse las banderas de la ciudad, es personas que sí quieren transformar la ciudad, es personas que sí quieren que comencemos a cambiar esto, por eso este 25 de octubre los invito a todos a que voten por el partido conservador, número 2 en el tarjetón y le demos soluciones jóvenes a la ciudad. Zahid, muchísimas gracias por estar aquí en Cinta Navarra. Y ya saben, si queremos renovar el Consejo de Cartagena, que hace falta renovarlo, hay que votar si la opción del señor le ha parecido lo del día de hoy, número 2, partido conservador. Nos vemos en la próxima sin tanta paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!